Más de más, un buen amor, que vine en costales de toro, Más de más, un buen amor, por eso es mi bello su dolor, valerlo mucho, vuelvo a ti, y soy muy feliz contigo, valer mucho, perdón a mí, por el corazón te digo, hoy miremos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amas, y me amas para siempre, hoy miremos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es, que me amas, y te amas, para siempre, vale mucho, un gran amor, que en el verdurecito, hoy miremos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es, que amo, y me amas, para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es, que me amas, y te amas, para siempre. ¡Gracias!